López Y yo siento que perdí un padre Por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo En su último adiós Cuando conozco a Santos Le digo López Conocí un chamaquito en el acudión Que supera a Rafaelito Polanco Y a todos los que están por aquí Dice López Tú estás relajando, sucio Y yo mira, vamos para allá Para Vanegas a buscar a Manolo Santos Cuando eso no conocía a Manolo Santos Y cogimos para allá Para Vanegas León y Parra que fue León y Parra se apareció con Manolo Como a las 5 de la mañana a mi casa Y Sí, la palito La leyenda Otro trago por López ¡Que viva Silvio López! En la calle 2 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 En la calle 3 En la calle 2 En la calle 2 En la calle 2 Cuando llegamos a Vanegas Que López conoció a Manolo Santos Nosotros éramos principiantes Estábamos aprendiendo León y Pájara, mi hermano Que iba a ver este video León y Pájara allá en Nueva York León y yo sé que tú lo sientes mucho igual que nosotros Porque tú sabes que López Era un verdadero padre Para nosotros Fue un verdadero padre Pues López cuando conoció a Manolo Santo Ese fue su amor Eterno hasta la muerte El músico que a López más le gustó Aparte del maestro Alseño Cava Fue a Manolo Santo Y nosotros también nos guiamos ahí Manolo me ayudó muchísimo a mí también Visitamos a Manolo Para que Manolo nos diera práctica también Pero López cuando conoció a Manolo No hubo otro músico Hasta el día de su muerte Que fuera mejor que Manolo Santo Mayime Demuéstale lo que usted sabe Que usted sabe de esto Vamos a hacer otro maraí Para que entre los muchachos No es que estoy cansado Aquí hay hombres para rato todavía Es viejo tigre Pero bueno La baila es que están pidiendo Maraí de derecho Las tigres Hay que Uno se debe al público Exacto Derechito Claro Rújido 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!